Radio Erizo, donde decimos lo que nadie quiso. Creo que ya lo tenemos. El taller de Cuéntame un Podcast se dio en la clínica de adicciones Mahanayim. Es una clínica normal de adicciones donde están ahí internados como durante tres meses, no pueden salir, les dan alimento, les dan medicina, les dan atención y tienen algunos espacios de esparcimiento, pero para nada algo como hacer radio por internet para ellos fue como una cosa muy nueva. El tercer día tenemos preparado ya nuestra pieza sonora, ya el que escribe un manifiesto que está increíble, los que dibujan hicieron un logotipo, hicimos una identidad, unos hicieron hip hop, entonces hicimos una identidad sonora también e hicimos un espacio de discusión entre internos y operativos, lo cual estuvo increíble, fue mucho más allá de lo que me esperaba, porque sí fue realmente un momento donde le quita toda la dinámica a la dinámica que ellos tienen, de nada más exponerse, exponerse, exponerse y de alguna manera ser juzgados, como que no hay muchos espacios, aunque es como un espacio muy abierto, Mahanayim, no siempre tienen como un espacio muy libre de diálogo entre los que están operando y los que están como internos. Nada más para ponernos en sintonía con la banda que se está apenas conectando acá con nosotros, nosotros somos Radio Erizo, donde decimos lo que nadie quiso transmitiendo en vivo desde centros de rehabilitación Mahanayim, estamos haciendo un experimento bastante interesante, al momento un debate que tiene como tema central la convivencia, Nacho, vive y deja vivir. El vive y deja vivir habla más de la responsabilidad que llevamos uno a uno, con el hecho desde que te levantas. Yo creo que siempre es muy enriquecedor escuchar la opinión del otro, el otro lado de la moneda. El día de hoy pues ahí voy poco a poquito saliendo de las sombras, un poquito arremándome a los conmigo, conmigo de encontrar ese yo verdadero. Todos estamos aquí por la misma dolencia, por la misma carencia y finalmente pues también nuestras familias, que creo que también es lo más importante, tienen la noción y la idea de que nosotros estamos recibiendo un trato digno y cariñoso. Yo he aprendido algo en el transcurso de este poco tiempo que llevo aquí, yo hablo por parte de los servidores porque a pesar de que llevo 20 días, pues a mí se me da la confianza y el apoyo de ser un servidor. O sea, yo creo que por un lado, y fue como siempre hay como una magia después de cuando hay una transmisión, que es muy evidente y es tanto sorprendente para ellos como sigue siendo sorprendente para mí después de tantos años. Y lo que salió de esa tarde fue como, güey, yo no te creía nada hasta que esto sucedió, ¿no? O sea, durante casi dos días ellos estaban de alguna manera haciendo las cosas, pero en cuanto transmitieron, todo les hizo sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso cambia químicamente la forma de pensar de cualquier persona, ¿no? Entonces cuando tú de alguna manera sabes que puedes generar un impacto a partir de lo que dices y que tienes el poder a pesar de que estás en una clínica de adicciones, a pesar de que has caído, entre comillas, en la parte como más baja de la sociedad, que ni siquiera puedes controlarte a ti mismo, pero tú mismo al momento de estar diciendo algo puedes causar curiosidad en alguien o le puedes estar informando a alguien. Para ellos y para todos es como una forma de pensar distinta, es como, ah, cabrón. Fue algo muy padre la convivencia de todos los compañeros, desde que se empezó a elaborar el beatbox y conseguir los unidos, o sea, todo lo que se hizo fue algo muy ad hoc, muy padre. Y honestamente esta es una experiencia muy agradable que he tenido y que de verdad me alienta. Yo tengo, o bueno, apenas ingresé, pero pienso elaborar un plan de vida, ¿me entiendes? Esto está incluido en mi plan de vida, o sea, desarrollarme a través, tengo cosas que ofrecer, o sea, que decir y esto me está abriendo unas puertas bien interesantes. Y esa que apenas, bueno, es una empapada la que nos diste, pero me late, gracias, me la han echado. Gracias.